Desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer Están dando perdido por la tierra, lo que tienes que se viste de mujer Yo sospecho una... Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio Así se llama nuestra nota del día Y bueno, vamos a demostrar por qué, por qué retomamos esta parte de nuestro himno nacional Para ver a los soldados de Dios actuar sobre nuestro planeta Mire usted a Norberto Rivera cuando el domingo dice que habría que desobedecer ciertas cosas como católicos Que anda trayendo el gobierno como alguna posibilidad Vean ustedes a don Norberto Cuando la autoridad se sale del marco legal, desde donde puede y debe gobernar No hay obligación de tributarle obediencia Y si se opone abiertamente a los derechos humanos fundamentales Entonces hay que negarle la obediencia Todos los domingos, de la mejor manera, claro Hay que aguantar las declaraciones de don Norberto Rivera Carrera Que sin duda es un personaje importante en la vida de este país Donde el gran porcentaje es católico, ¿no? Pero esto, por ejemplo, de la invitación a la desobediencia Pues sí pone a patinar un poco a la presidencia de la república, ¿no? Que con todo buen tacto le dice, pues, no manche usted Oiga, Rubén Aguilar La presidencia de la república respeta las opiniones del señor cardenal Pero reitera que las leyes y las instituciones son en la democracia Las vías para garantizar la convivencia social Y la solución de las distintas demandas que puedan tener sus ciudadanos El que alguien pueda rebelarse en contra de la ley